bueno vamos con la tercera parte la tercera y la cuarta parte del vídeo vamos a armar toda la parte de delante todo lo que es el pistón el cilindro y la tapa yo siempre lo hago primero porque esto me permite sin esta para sincronizar en el punto de distribución si se fijan si se fijan está la chaveta para este lado y la vieja está en su punto más alto fíjense que si yo lo saco para mí se me hace más fácil para no estar buscando las letras para después sincronizar el piñón estando la chaveta horizontal se hace más simple buscar el punto que lleva aquí lo que lleva es el bracito del tensor es este con esta tuerca este simplemente va enrojado aquí tiene una tuerca un bulón perdón este le dan una ajustadita después llevo aquí el piñoncito este que yo le dije que hay que cambiarlo siempre este es este y el tercero que va dentro del cilindro ahora le vamos a pasar la cadenita ahora le vamos a pasar la cadenita después lleva el resorte del tensor que va por aquí abajo y va a empujar este el resorte el resorte lleva en este caso va simplemente metido aquí y este tiene una piecita de goma que es para que palanquea allá arriba y este simplemente lo metemos aquí y esto lleva un tapón y a veces cuesta meterno un poquito ahí está esto lo ajustan bien y esto lo que hace es tensar la cadena aquí lleva dos gorrins de goma chiquititos que son de esta tapa yo no los tengo esos los cambian los ponen nuevos después lleva esta tapa fíjense que la tapa trae un un retén no se olviden de lo de los gorrins de goma chiquititos que no los tengo esto lleva dos tornillos uno por aquí y uno por aquí que los tengo que cambiar porque están baqueteados también retén otro retén va aquí y aquí en la miren esta chapita va ahí tiene un macho si lo ven ven esa puntita eso va metido en esa ranura que está ahí este donde está esa puntita va metida en esa ranura si no lo calzan bien después le va a marcar más los cambios un tornillo un allen esto es lo que agarra lo que fija la selectora ahora le voy a mostrar ahora le voy a mostrar donde va el poquito de sellador esto lo ajustan en esta pieza le digo trae un orrin esto chiquito pero se suele recalentar se quema y entonces empieza a fallar empieza a tirar aceite si ven tiene una patita que va calzada en el tiene la marca ahí en el chasis y esta a su vez va con una chapita y lo que hace es asegurar este esta pieza esto va por aquí va ajustadito ahí y ven ahí queda asegurado no se brilla en el reten chiquito ven fíjense que tiene otro reten y aparte de este que estaba atrás y este normalmente hay que ponerlo todo el piñón de arriba este con el de abajo engranado porque si no cuesta así ven esto simplemente va ahí y ahí entra ven este lleva un seguro ceguel aquí arriba un segurito de esto va puesto ahí y aquí lo único que falta es el volante bueno le decía sabiendo que la chaveta está hacia adelante horizontal ya sabemos que la biela está arriba el pistón va a estar arriba en lo que respeta el pistón siempre yo van a encontrar un montón de formas de colocar los anillos yo no digo para mí están todas bien mientras funcionen hay gente que divide en cuatro cuatro sectores hay gente que divide en dos y hay gente que divide en tres yo soy de los que divido en tres o en dos o sea pongo un anillo abierto para este lado en tres partes iguales este círculo pongo uno para un lado otro para el otro y los dos los rascadores de abajo en el tercero los dos juntos o sea quedan tres aberturas a veces lo hago solo con dos pongo intercalado abierto cerrado el primer agua queda abierto arriba cerrado abajo el segundo queda abierto abajo y cerrado arriba y en el otro lado lo mismo abierto y cerrado quedan intercalados abierto cerrado abierto y cerrado y de otro lado lo mismo o esa configuración de tres ustedes después elijan la que quieran van a encontrar muchas formas y cada cual tiene su estilo digamos después va el cilindro fíjense que tiene una junta y un orden de goma chiquitito yo ya lo tengo incrustado aquí el seguro pasante y lleva un segurito de alambre y el otro de acá cuando lo coloque ya le pongo el otro seguro esto va por aquí lo arrimamos seguimos arrimando hasta que coincidimos el seguro con la biela pasamos el seguro siempre en el cilindro ven hay unas guías ven esa chapita siempre está la otra de abajo a veces la traen todas pero las que traigan respetan nada otra cosa que me olvidé de explicarles siempre ustedes fíjense que tienen la letra índice siempre va hacia arriba del pistón y a veces nos trae esa escritura pero trae unas marcas como dos muecas y es donde calzan las válvulas como las válvulas son diferentes diferente tamaño ustedes se van a guiar por la mueca la más grande para la válvula grande y la más chica para la válvula chica si inclusive a veces trae una mueca también para el mismo pistón para la misma compresión para que cargue un poquito más cuando explota bueno van a a poner el pistón y lo van a pasar bueno van a poner llevar hasta atrás del cilindro le van a poner un tornillo guía que va aquí van a ya tener pasada la cadena no por aquí fíjense la chaveta la chaveta está mirando para este lado y ya el pistón está arriba entonces esto hace más fácil para poder sincronizarlo después ahora le pasamos este piñón que va aquí en la cadenilla lleva este bulón especial ven que tiene liso y atrás tiene la roja los entran ahí le ponen el tornillo y ya queda ahí adentro ven si fijan si había guías aquí a ver si podemos ver ya tenemos ven el pistón lo tenemos ahí arriba y siempre está la chaveta mirando para este lado ahora vamos a a terminar de poner la tapa esta lleva otra otra junta ven esta si lo posible la ponen nueva a veces trae también esta adelante trae un o-ring en este caso trae una chapita y ya después queda la tapa la tapa de válvulas que van a hacer exactamente lo mismo tornillo guía que va aquí y esto ya lo que le queda es arreglar las válvulas nada más y ahora viene lo que yo le decía lo que se me hacía más fácil para sincronizar aquí aquí yo tengo la marca ven ese puntito que está ahí que debe coincidir coincidir con esta marca ven ese punto debe coincidir aquí con esto ya sabemos que el pistón está arriba y ahora lo único que queda es mandarle el piñón que lo tenemos ya en la posición que va simplemente lo montamos esperen que se estaba se me había corrido un cachito y no me coincidían los tornillos ahí está si a ver esto no puede quedar corrido digamos esta cadenita está bien nueva por eso está super tirante ven ahí va ahí está ven esto después lleva nada más que lo me costó ponerlo un poquito porque falta cerrar acá si le hubieras puesto o si le ponen las tuercas que corresponden acá adelante la tapita de aquí adelante con las tuercas lo ajustan bien a fondo entonces esto se hace más fácil yo porque ahora para no extender demasiado el video va la tapita ajustan bien y aquí en el encendido ya nos queda nada más que el volante una vez que tenemos el punto ya bien hecho todo cerrado y bien ajustado todo esto lo único que nos queda es ponerle el volante este este va arriba de esto miren vamos a sacarlo ahí va bueno el volante ya todos sabemos simplemente hay que coincidir tiene la forma la chaveta ahí lo ponen con cuidadito que entre se monte bien la ranula si ahí lo agarran con yo tengo una llave de cadena pero con la herramienta que corresponda le ajustan la tuerca si y después ya queda nada más que la tapa con el estator y estaría ya terminado el motorcito 110 no se olviden de ajustar bien todo esto van ajustando cruzado hasta que esto quede bien firme le dan la ajustada que corresponde a otras piezas y ya estaría terminado y completado todo lo que es el armado del motor 110 espero que les guste y nos vemos en el próximo tutorial que les guste